Hola, hoy venimos con un nuevo videoprospecto dedicado a un medicamento laxante, el Dulcolaxo. Te contamos cómo tomarlo y qué precauciones debes tener con él. El Dulcolaxo es un medicamento con bisacodilo que puede usarse en adultos y niños mayores de 10 años para aliviar el estreñimiento ocasional, es decir, el estreñimiento que se produce en momentos puntuales. Si tu estreñimiento es crónico o tienes dolor abdominal de origen desconocido, alguna afección en el aparato digestivo o cualquier enfermedad grave, debes consultar al médico antes de tomar este medicamento. En principio se recomienda tomar un solo comprimido, no obstante se podrían tomar dos si con uno no se obtiene el efecto deseado. Debes tomar el comprimido entero sin masticar y con abundante líquido, preferiblemente antes de acostarte, aunque podrías tomarlo también durante el día. Si has tomado Dulcolaxo antes de acostarte, irás al baño pasadas unas 10 horas. Si lo has tomado por la mañana en ayunas, puedes tardar en ir al baño alrededor de unas 6 horas. Debes saber que los laxantes como Dulcolaxo pueden generar dependencia. Por esta razón, solo deben usarse durante periodos de tiempo cortos. Si no vas al baño a las 12 horas de tomar dos comprimidos de Dulcolaxo o los síntomas persisten después de 7 días de tratamiento, debes acudir al médico. Muy importante, la leche y los remedios para tratar la acidez de estómago, como por ejemplo antiácidos, ranitidina o meprazol, deberás tomarlos al menos 2 horas antes o 2 horas después de tomar Dulcolaxo. Mientras tomes este medicamento, también debes evitar el regaliz. Si además estás tomando otros medicamentos, informa a tu médico o farmacéutico, aunque los hayas adquirido sin receta o sean remedios naturales. Los efectos secundarios más frecuentes que produce Dulcolaxo son el dolor abdominal y la diarrea. Si notas cualquier otra reacción adversa, aunque no aparezca en el prospecto, debes consultar con un médico o farmacéutico. Clica aquí y no te pierdas nuestros consejos para regular tu tránsito intestinal sin necesidad de tomar laxantes. ¡Hasta pronto!